¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Llegué! Coqueta, llegaste muy linda a la fiesta Vestida de luna y estrellas A la discoteca Tu cuerpo bailando en lo que sea cualquiera Y con tu mirada me fiera Me hechizas y apresas Coqueta, 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 coqueta ¡Hola! ¿Bailamos? Pues claro, me gusta bailar, claro ¡Vamos todos! ¡A bailar todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Coqueta No puedo por nada voltear la cabeza Me pierdo en tu rara belleza Estoy en otro planeta Coqueta, 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 coqueta ¡Vamos todos! ¡A bailar! ¡A beber! Coqueta, 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 coqueta Bailas con todos, con nadie te quedas ¿Cuál es tu mundo? ¡La linda coqueta! Coqueta, 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 coqueta Todos te miran cuando tú llegas Por tu figura y por tu belleza Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Bailas con todos, con nadie te quedas Tú bailas con todos, con nadie te quedas ¿Cuál es tu mundo, linda coqueta? Coqueta, 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 coqueta Todos te miran cuando tú llegas A ti todos te miran cuando tú llegas Por tu figura y por tu belleza Coqueta, 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 coqueta ¡Vamos! 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 Coqueta, 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 coqueta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!